¡Oh, oh, oh, oh! En el país de los listos, el más pillo es un campeón Fuera de serie y emprendedor, un pura sangre español Saca el mapa, compra el campo y lo conviertes en solar Que vendes al bonetador, con las obras repartimos comisiones Ves como te quieren, en las cajas de siempre Consejeros bailando están, cobrando el gordo, cobrando en black Y firmando sin preguntar Entre tanto van saliendo nuevas tramas A pesar del ministerio fiscal Endiablados por si pierden el chollete No es lo que parece Salta la banca, salta o esto va acabar mal Salta la banca, salta o esto va acabar mal Amiguitos del alma Que hoy se quieren un huevo o dos Y mañana ya se verá Si salen en la foto o no Entre pujos, superbobas, comuniones Recibir con voto a su santidad Sorprendidos los golfeños Sorprendidos los golfeños prepotentes No es lo que parece Salta la banca, salta o esto va acabar mal Salta la banca, salta o esto va acabar mal La banca gana en el casino truncado La banca gana financia todo el tinglao Si el señor fue no sale gana El señor fue no sale gana Es como digo que no sé nada Es como digo que no sé nada Salta la banca, salta o esto va acabar mal Hola, hol, 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 hol ¡Suscríbete al canal!